Ponte, muchas gracias por la invitación para conversar en esta mañana, un saludo cordial a todos sus amigos oyentes, a todos los amigos oyentes de Radio Bacana. Mire, efectivamente, hace ya algunas semanas, pues tuvimos un incidente, un incidente lamentable, derivado de una reunión, yo no sé si es la particular, una reunión interna de creo, una reunión interna, creo que yo comenté a la militancia los hechos que se habían sucedido aquel día y lamentablemente esa reunión, alguien que uno no puede controlar, quién está conectado en una reunión virtual, que le hacemos virtuales a las reuniones porque, bueno, primero por la pandemia y luego nos permitió, ha permitido que esté conectada a reuniones gente de toda la provincia, de cantones muy lejanos, de parroquias y la habíamos mantenido porque tiene esa virtud y lamentablemente alguien grabó, alguien grabó, siempre hay gente con mala fe y lo grabó y luego lo transmitió, lo entregaron a medios nacionales y esto ocasionó que se difunda innecesariamente, pero creo que yo en esa reunión quizás en algún momento estuve un poco molesto y dije cosas que yo me arrepiento y yo quiero aprovechar esta invitación suya, yo quiero pedir disculpas a la ciudadanía por si alguna expresión mía molestó, hirió o fue indebida, yo asumía que era una reunión interna particular en la que conversábamos los temas que afligen y que inciden en nuestro movimiento, en lo que muchas veces las preocupaciones que tiene nuestra militancia y en algún momento expresé que si alguien estaba en la línea de plantear la división del movimiento, dividirnos, generar un conflicto, yo no me siento bien cuando pues de pronto en medio de un ambiente de división y fue una expresión demasiado apresurada, ligera, que no debió ser expresada. Yo he seguido manteniendo, por supuesto, soy presidente provincial de Creo y además déjeme aclarar algo, no por voluntad propia, es decir, también hay gente que es muy mal intencionada, algunas personas, es la dirección nacional del movimiento quien considera que el momento político no era el apropiado para convocar a elecciones internas del movimiento y fue una decisión de la presidencia nacional de Creo que las directivas vigentes se prorroguen por un año más, no es una decisión mía y en su momento yo creo que obviamente tiene que haber ya una sustitución, tiene que haber un recambio en la dirigencia del movimiento aquí en Loja y en todas las provincias del país, eso es algo natural, adecuado, conveniente, pero hacerlo previo a un proceso electoral parecía a criterio de la dirección nacional que no era lo más oportuno y yo creo que teniendo un proceso electoral enfrente, quizás uno tiene que poner por delante la responsabilidad que tiene y aún en medio de las dificultades asumir, asumir las responsabilidades y no abandonar este movimiento que al que yo me siento tan identificado en los momentos difíciles y hay que enfrentar las dificultades con, ojalá, con el mayor aciertos posibles y así es que fue una decisión inapropiada, una expresión inapropiada, pero a los dos días, créame doctor, tuve a muchísima gente que me vino a visitar a mi oficina, sobre todo gente de la provincia, se organizaron, vinieron de los cantones, de las parroquias, gente a la que yo quiero entrañablemente, gente a la que yo quiero agradecer muchísimo por sus expresiones, por su cariño, es gente realmente buena, que intenta también siempre a través de la política que vengan mejores días para la provincia, que sigamos trabajando como lo hemos hecho en estos años y bueno, vamos a pasar estas circunstancias y estoy seguro, estoy seguro que la dirección nacional del movimiento en pocas semanas más, quizá cuando termine el proceso electoral, procederá seguramente a convocar a elecciones internas del movimiento, como tiene que ser y pues para mí será de alguna manera en lo personal un alivio en lo personal, porque han sido también, ya son 10 años, 10 años que he estado en la dirigencia y eso también es agotador y creo que sobre todo siempre es necesario los recambios, los nuevos aires y eso le va a ser bien también al movimiento como en todo en la vida. Bueno, el asunto es que usted lamenta que se haya difundido en los medios, en realidad eso no debería ser el problema, el problema es que se lo dijo, el problema es que ocurrió el incidente, el intercambio de expresiones, de agravios incluso, de acusaciones. Bueno, no, agravios no creo que hubo, no, no me parece. Pero bueno. Bueno, si no hubo agravios, hubo acusaciones y si no, ¿por qué sigue el estado beligerante que todavía persiste, no? Ahora, usted dice que ha estado mucho tiempo, que lamenta todo lo que ha ocurrido, lo cual le evidencia obviamente que usted no, una vez que ha ofrecido disculpas, no piensa cumplir con la palabra. Doctor, yo pido disculpas porque creo que fue un momento, digámoslo así, caliente, un momento en que todos somos humanos y creo que pido disculpas, yo también me equivoco, yo también hay momentos en que uno está en un mal momento y eso, por eso creo que es necesario pedir disculpas y yo creo que está también lo que la gente, la gente nuestra, la gente que ha estado con nosotros diez años en el movimiento, batallando también, inmediatamente se movilizó, me pidió que tomara las cosas con calma, con tranquilidad y… Bueno, pero también se movilizaron cuando usted anunció que no iba como candidato a la alcaldía. Sí, claro. Y ahí usted no consideró esa… No, 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 en esa ocasión no hubo esa movilización, doctor, no, no hubo, no. Ahora vino gente de los cantones, de toda la provincia. Pero bueno, es un asunto que solo usted lo puede saber, si hubo o no hubo, nosotros no sabemos. Lo otro a lo que usted hace referencia fue algo que yo lo reflexioné durante muchos meses, que yo lo venía pensando durante mucho tiempo, que ya lo había comentado al interior del movimiento a muchas personas y lo que hice fue ratificar algo que ya lo había expresado, que no era una intención ni a participar en estas elecciones. Y entonces fue tomado, digamos, con mucha más tranquilidad. Yo creo que esto, obviamente, hay que respetar los procesos internos del movimiento. Y sobre todo, me parece que hay que enfrentar las dificultades, ¿no? Hay que enfrentar también los momentos difíciles y, digámoslo así, no salir corriendo. Bueno, hay momentos que tenemos que en algún momento, bueno, también enfrentar las dificultades, eso digo, los momentos duros y al menos en su momento decir, he hecho lo que he podido y voy a dejar el… bueno, no es que voy a dejar, hay un proceso interno que tiene que seguir su curso y tener la nueva dirigencia en cualquier momento. ¿Usted ha ofrecido estas disculpas a la dirigencia nacional? ¿Ha tenido algún contacto, algún acercamiento? Sí, claro, claro, por supuesto. ¿Y qué le han dicho? No, que tranquilo, que sigamos, bueno, más bien consultando cómo estamos para estas elecciones, que hay que tener presente todas las normas legales y… ¿No amenaza entonces la posibilidad de una expulsión? Mire, doctor, yo tengo 10 años en el movimiento, ¿no? Y gracias a Dios también hay gente de… yo diría 100% de la gente de Creo es gente de gran calidad humana y yo agradezco más bien las expresiones siempre de afecto, de consideración que siempre ha tenido hacia mí y ellos siguen siendo mis buenos amigos y tenemos siempre la confianza para conversar. Pero, 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 yo estoy seguro que eso es cierto, pero lo que se critica es que de aquí para allá no hubo esa reciprocidad, porque pelearse tanto porque a un amigo… Pero era un tema… A un amigo no le pongan en un cargo llegar a esos niveles, va a haber suspicacia en Quito a nivel nacional, van a decir, pero ¿por qué tal? No, eso ya lo hemos conversado, ¿no? Y no es tanto, doctor, no es tanto. El nombre que se había planteado no es planteado por mí como amigo, no, no, no. El nombre fue planteado por la militancia, en su momento se habló con la militancia días previos y la gente, yo diría que casi de manera unánime, había pedido que se plantea aquel nombre, ¿no? De modo que eso era a nombre del movimiento, creo. Y si es que no se da, pues seguimos adelante. No, no pasa nada, doctor. Claro, lo que siempre me llama la atención, y se lo voy a decir ahora aquí, es por qué la militancia no pide que a estas personas, a estos amigos, los coloquen en el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, o a cualquier ministerio humilde que hay aquí. Y por qué siempre están escogiendo instituciones complicadas, donde hay mucho… Era el momento en que había, yo tampoco es decisión nuestra, ¿no? El ministro de Energía que estaba recién designado había tomado la decisión de sustituir a los gerentes que habían sido designados un año atrás. Entonces, era ese el momento. Por lo demás, sí, siempre se pide, siempre nos ha pedido la militancia que ojalá el gobierno considere los nombres de quienes han estado cerca del proyecto. Siempre será eso un pedido, en todo momento y en todas circunstancias. Ingeniero, pero en ese mismo día hubo una especie de… fue como una borrasca, ¿no? Porque le secundó el gobernador también, presente ahí, también presentó mi renuncia y no la cumplió y fue objeto de una cancelación que hasta ahora nadie… Él, al menos, ustedes no sé, ¿saben por qué ocurrió? ¿Por qué se dio todo eso? Entonces, fue una noche de brujas, una noche terrible ahí de situaciones que se dieron que hasta ahora, como usted dice, pesan. No, no, yo no he dicho eso, pero… Bueno, usted dice que pide perdón. Sí, sí, fue un momento desafortunado. Como tenemos todos en la vida, como pasa siempre, hay momentos difíciles y creo que es de humanos también reconocer los errores, pedir disculpas y replantear el camino que tenemos que seguir. Y siendo así, la mejor forma de demostrar eso es, ¿por qué no lo pone a…? Se comenta también, ¿no?, de que el ex gobernador que fue cancelado lo quieren poner de candidato a la prefectura por otras organizaciones políticas y lidera usted incluso ese escogitamiento del partido. No, 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 eso no es verdad. Bueno, pero ¿por qué no lo pone entonces? ¿Por qué no va por creo? Doctor, porque el ingeniero Mancino, que guardo el mayor respeto y consideración, es un hombre que es absolutamente libre de tomar sus decisiones, y no es que el movimiento tiene que poner a fulanito, no, o sea, es un ser humano, es un ser humano que tomará las decisiones que él crea convenientes en el momento oportuno. Sí, pero todos los aquí, Loja, Pequeño, sabemos que usted es el que cabildea para que vaya por otros partidos políticos. No, doctor, ese no es verdad, eso es falso, eso no es correcto, de ninguna manera. ¿Cómo puedo? Yo lo desmiento rotundamente. Claro. Esta versión que… Y yo no puedo, por ejemplo, delatar a las personas, a dirigentes que dicen, sí, sí, conmigo habló el presidente de Creo, y quieren que les demos nuestro partido para que vaya el exgobernador. O sea, yo no puedo delatar tampoco, pero seguramente están mintiendo, están faltando a la verdad. Sí. Mira, doctor, la verdad es que es un ambiente que a veces se llena de rumores, de versiones que no siempre tienen fundamento y no siempre nacen de la verdad, por eso le agradezco por consultármelo a mí directamente, esa versión que le habría llegado a usted, porque no, eso no tiene ningún fundamento, no es correcto. Pero es un poco más fácil, entonces, ¿cuál es el candidato a la prefectura de Creo? Yo no lo puedo decir en este momento, porque… Porque todo el mundo tiene, casi todo el mundo, los partidos tienen. Bueno, sí. Y faltan pocos días. Nosotros en su momento teníamos varios precandidatos, digámoslo así, y con ellos yo estoy conversando en estos días y ojalá tengamos alguna respuesta positiva, ¿no? O sea, usted va a poner el candidato de Creo, porque va a ir un candidato por Creo. ¿Puedo hacer esa aseveración yo? ¿Me permite hacer esa aseveración? No, no todavía, porque yo… No, no, mi aseveración es con usted o sin usted va un candidato de Creo. Yo debo conversarlo como tiene que ser, con la militancia de Creo, y yo espero tener una reunión en estos días y poner sobre la mesa las conversaciones que hemos tenido, las gestiones que hemos realizado y escucharemos el criterio de la militancia. Claro, pero solo por lo menos un nombre de él, fuera del ingeniero Mancino que va a la prefectura, porque usted es buen amigo y sabe que él sí va de candidato por otra organización política, seguramente, y va por resentimiento. No, no, bueno, es que ya esos ya son juicios de valor que yo no los puedo hacer y que… A ver, es que, a ver, hagamos este ejercicio. El ingeniero Mancino, él tiene, como no puede ser de otra manera, la absoluta libertad y el derecho de tomar decisiones que él considere particularmente. Totalmente de acuerdo. El asunto es que, claro, los amigos comentan y la gente dice, no, sabe que Mario va a la prefectura, quiere ir a la prefectura, a pesar de que no le gusta la política, pero va a la prefectura, a la candidatura. ¿Por qué está resentido? ¿Por qué el gobierno lo echó? ¿Y por qué no le agradece al gobierno por más de un año que lo tuvo en el cargo? Él ya lo hizo. Yo leí un comentario. Pero no le agradece y en cambio va a la candidatura por otra organización por resentimiento. A ver, nosotros tenemos grupos de WhatsApp, que son los medios de comunicación. Mario puso un mensaje muy, muy, muy acertado, en que él expresó públicamente su agradecimiento al gobierno nacional por haber considerado su nombre para servir al país y ser el representante del Ejecutivo acá. Sí lo hizo, ¿sí no? Sí lo hizo. Claro que lo hizo. Claro, claro, claro. Solo que mi maestro decía que son los hechos los que rubrican lo que dicen las palabras. Entonces, doctor, déjeme decir una cosa. Entonces, siempre mucha gente tiende a confundir el gobierno con el partido y son dos cosas distintas. El gobierno, que lo lidera el presidente Guillermo Lazo, efectivamente nace de una propuesta política formulada por el movimiento Creo. Pero en el momento que él es presidente de la República, él es presidente no de Creo, él es presidente de todos los ecuatorianos. Y él convoca, él invita a colaborar en diferentes ámbitos de su gobierno a diferentes ecuatorianos, de diferentes orígenes políticos, personales, profesionales, sociales. No es que hay un sello, una norma que obligue a que todos los que han sido colaboradores del gobierno tienen que ser filiales o afiliados al movimiento Creo. Yo separo esas dos cosas. Y creo que el gobierno ha escogido para llamar a colaborar con él a ciudadanos del mejor nivel posible que vienen de diferentes corrientes. Bueno, entonces, dejamos ahí. No queda claro qué candidato a la prefectura podría, creo, bajo su égida. Es un tema que debe ser analizado, es un tema que debe ser conversado y finalmente decidido de manera conjunta con la militancia del movimiento. Lo que pasa, ingeniero, es que faltan pocos días, horas para esto. No, no. Y yo le puedo decir para las primarias. Disculpe, me parece que faltan dos meses para la instrucción de candidaturas, ¿no? No, 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 para las primarias. Para las primarias hay todavía un plazo de, me parece que al menos 15 días. Me parece que hasta el 7 de agosto, 15 días. Entonces, bueno, tenemos el calendario, exactamente, tenemos el calendario 22 de julio al 5 de agosto. Sí, correcto. 22 de julio al 5 de agosto. Entonces, faltan unos 15 días, ¿no? Falta poquísimo, estamos 20 de julio ya, corre. Está a punto de, se acerca el asunto. Pero si usted me pide cualquier movimiento, cualquier partido político, yo le doy el nombre. Aunque sea que se especule o dicho por ellos mismos, pero yo le doy el nombre. Imagínense, creo, el partido del gobierno, porque es el partido del gobierno, eso sí es cierto. ¿Por qué se quedó así tan, tan, tan huérfano? ¿Por qué empezó a salir la gente? ¿Por qué de todos los cantones se empezaron a renunciar a las posibles candidaturas o precandidaturas? ¿Por qué no hay un solo candidato en toda la provincia de Loja que diga, yo soy candidato de Creo? Y usted es el presidente. Debería sí responder en esa parte, ingeniero. Lo habrá, doctor, lo habrá. Lo habrá. Sí, claro. Y es un tema de permitirnos, usted, y le pido con todo respeto, permitirnos el desarrollo de los próximos días para el interior hacer los análisis, los debates y finalmente anunciar. Claro, eso es lo que vuelvo al asunto, ¿no? O sea, todos los movimientos y partidos hablan de sus candidatos, menos Creo, y tampoco, y que quede claro entonces que Creo sí va a lanzar un candidato a la prefectura. No, yo no he dicho eso. No, no, yo le estoy preguntando. Que Creo sí va a lanzar, le estoy preguntando, si Creo va a lanzar un candidato a la prefectura. Yo le vuelvo a contestar, que me permita tener los diálogos y las reuniones que deben efectuarse al interior del movimiento para finalmente tomar cualquier decisión. ¿Qué nombre se le ocurre? ¿Hay algún nombre que se le ocurra o no? No, 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 de repente así barajamos nombres, especulamos, y nos gusta jugar en democracia así, de manera alegre, festiva, expectante, expectante. Ese es su trabajo y yo lo respeto y lo considero. Pero yo soy muy cuidadoso cuando doy nombres. Yo a veces veo que circulan con tanta facilidad y ya van a ser candidatos con tal movimiento, con tal alianza. Sí, sí, también es cierto. Y yo soy muy respetuoso de las personas con las que me reúno, soy muy respetuoso de las personas con las que se consulta, porque prefiero respetar esos nombres. Y son también seres humanos que yo, al menos en lo que a mí corresponde, trato de evitar que se juegue con esos nombres. Y el anuncio formal se hará el momento que se tomen las decisiones. ¿Intentó ponerlo al ingeniero Pulín como gobernador de la provincia de Loja o no? ¿O está intentando, al menos? No, porque lo dice, no. Por eso le estoy preguntando. No, yo no he tenido alguna comunicación en los últimos días con el gobierno. ¿Lo tienen en cuarentena usted? No, yo creo que todos hemos pasado semanas duras y difíciles en el país y creo que evidentemente el gobierno está abocado a temas que han demandado su absoluta concentración, pero ya lo conversaremos si es que es necesario. Ya, si quiere usted la última pregunta sobre estos temas complicados, complejos que se dieron para pasar a algo también más práctico que es el tema de la prefectura. Y yo sé que eso también requiere, demanda, enorme interés. ¿Lo van a llamar a la fiscalía? Ah, sí, seguramente. Seguramente, eso es natural porque por eso fue difundido y en su momento acudiremos con la responsabilidad que tenemos que hacerlo. Hay ahí la gravedad del asunto, ¿no? Bueno, pues uno tiene que ser transparente y tiene que actuar pues lo más apegado a la verdad siempre, ¿no? Bueno, en la fiscalía ahí hay que ir, sea transparente o no, hay que ir, lo llaman y se acabó ahí. Sí, esa es una instancia oficial de investigación a la que no es que si quiero voy, no quiero, no voy, ¿no? Sí, correcto, claro. Así es el Estado de Derecho, ¿no? Así es el Estado de Derecho. Pero todavía no lo han notificado. No, no tengo ninguna notificación todavía. Ya, muy bien. Muy bien, ingeniero. Entonces, yo creo que queda claro, hemos absuelto la mayor cantidad de inquietudes sobre este tema que era preocupante. Porque no quiero ser incisivo, pero decirle, ingeniero, teme usted una expulsión, se lo dije, pero creo que no, 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 no. Una expulsión del partido. Podría ser porque a veces esto… Eso suena más a aspiración de alguien. Lo que pasa es que a veces es como un vendaval también, entonces viene todo eso a veces. Podría ser. Claro, en ese vendaval vienen las versiones de los que son y los que no son, de los interesados y de los ambiciosos. ¿Usted ahí se ha sentido más acorralado y acosado por los colectivos que por la misma militancia de Derecho? Claro, claro. Sí, es una buena observación. Supongo que por ahí va su… Es una buena observación. Sí, yo puedo notar que gente que no pertenece a CREO está demasiado pendiente, demasiado ávida de incidir en las decisiones de CREO, sin que sean parte de CREO. Pero en las campañas lo son y ese es el problema, los dejan entrar. No, pero en las campañas obviamente puede llegar todo ser humano que quiera apoyar un proyecto, que quiera apoyar un modelo de gobierno y un ciudadano que está como candidato. Por supuesto, no es una elección interna de un partido, es una elección abierta del país y sin duda todos son bienvenidos, todos son acogidos. O sea, hincha, hincha, del club, pero no son del club, algo así. Sí, un poco es así, ¿no? Entonces, entonces no… sí, sí, a veces los veo… he visto, ¿no? He visto a veces noticias de que… De que a veces incluso he visto que algunos sectores de la prensa presentan a ciertas personas como voceros del movimiento CREO. No, no, no. Y personas que no son… no me refiero a usted, ¿no? Claro, claro. Alguna prensa… he visto, he leído y yo digo pues que no son voceros del movimiento CREO. Si quieren hacer alguna intervención como analistas políticos o analistas, tienen todo el derecho del mundo, pero no son, obviamente, de parte de nuestra organización. Claro, pero le van a decir, lástima, que yo quisiera ya terminar esto, ahí le van a decir, sí, pero el asambleíste es de CREO y la bronca es también con el asambleíste y se comenzó. Y el incidente ocurrió así, entonces, por eso le decía, esto es un vendaval que hay que tener cuidado mejor. Y ponerse a buen recaudo, ponerse a buen recaudo, antes de que le pueda llegar una… ¿Cómo llaman en los partidos? Lo que le dije más pronto, ¿cómo se llama esta renuncia que le dije más pronto? Antes que lo vayan a renunciar, dijo Lenin, y entonces eso es mucho más delicado. Eso parece que es más de una aspiración de alguien, ¿no? Claro, que le agradezcan los servicios, CREO. ¿Quién será ese alguien, no? Y a ver, que a usted también le gusta especular, o nos dejen ascuas al menos. Algunitos, algunos, sí. Claro, porque eso es más delicado. Muy bien, ingeniero, veo que el tiempo apremia, apremia, como siempre queda corto. Empecemos por Vicentino. Yo tengo una deuda ahí con gente que nos han llamado. Pero era en… ¿dónde era? En Arenal. No, 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 primero vamos por Vicentino. No, es que esos son otras deudas, ya ve. Vicentino, la carretera está en muy mal estado. No, ahorita no. Ahorita está nuestra maquinaria allá. Ahí está desde hace unos 10 días. Ah, ya, ya, es nueva, sí. Dando el maquinaria. Entonces le decía, yo les debo, me habían llamado con mucho… A ver qué será más de un mes que me llamaron, que eso era terrible, que ayude, por favor. Doctor, como le he dicho en varias ocasiones, a ver, primero, permítame realmente agradecer muchísimo a la gente que me recibió el fin de semana y que escucha Radio Bacana, a la gente allá en Yuripilaca. Yuripilaca, un pequeño barrio que está entre Pózul y Pindal y que a propósito del asfaltado de la vía Celica Pózul-Pindal, pues accedimos a atender el asfaltado del acceso hasta el Seguro Social Campesino de Yuripilaca. Y tuvieron la gentileza de invitarme el día sábado a una reunión muy grande, estaban no menos de unos 500 afiliados del Seguro Social Campesino, muy generosos, muy gratos. Y yo quiero agradecerles mucho por el acto que prepararon y por sus palabras. Después también saludar a la gente de… Eso es la agradecia al doctor Marcelo Toro y al director del Seguro Social Campesino. No, 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 es del Seguro Social Campesino de Yuripilaca. Claro, pero dirigidos por los de Loja. No, 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 no creo. Marlo Torres, Marcelo Mogrovejo. No creo, no creo. No, no creo, no, no, no. Ellos hacen sus méritos por seguir y por quedarse y tienen todo el derecho del mundo. También es cierto eso. Bueno, después de la gente de Chahuarhuayco, ¿no? Estuve el sábado en el día en Chahuarhuayco, entregamos una pasarela en la zona, debe ser la zona más lejana de la provincia, ¿no? Pertiene a la parroquia Cazaderos y, claro, llegar de Cazaderos está en el límite ya al noroccidente de la provincia. Zonas muy cercanas a Tumbes, realmente, ¿no? Claro que quieren ya mandarle agua para acabar con eso. Es un tema que justamente hablamos más temprano por la última reunión de los dos presidentes. Entonces, dos saludos a Chahuarhuayco. Pero ahí se hizo una pasarela, ¿no? Es una pasarela que la hicimos, les es muy útil, por supuesto, para… Cuando haya invierno. En el invierno, correcto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el mantenimiento vial? Eso es lo que les decía, que lo he dicho en varias ocasiones, doctor. Miren, las vías, mientras sean de tierra o del astre, doctor Aponte, esas vías siempre tendrán dificultades. No son vías duraderas. La tierrita, el astre, no es un material duradero. El astre con el paso de vehículos se dispersa, se disgrega, se… Sobre todo con la lluvia. Sí, exactamente. Y peor con la lluvia, ¿no? Y con la lluvia. Entonces, por eso es que si usted quisiera tener una vía, una vía de estas rurales en condiciones buenas, usted tendría que pasarle dos, al menos dos o tres veces al año. Es mucho, ¿no? Mucho gasto. El rato de velador, el rodillo. Mucho gasto. Usted tendría que tener el triple del presupuesto que se tiene actualmente para las tareas de mantenimiento vial que no dispone la prefectura. Entonces, ¿cuál es la realidad de la vía Vicentino y de todas las vías rurales de la provincia? Que si bien se le da ese mantenimiento en un momento, que es el resanteo, que es el lastrar en las partes críticas, compactar el suelo con el rodillo y la motoniveladora, eso le dura, dependiendo de la zona lluviosa o no, eso le puede durar tres meses. Sí, sí. Pero los nueve meses restantes del año van a estar en malas condiciones. Y si usted hace una sintonía, durante nueve meses le van a llamar de toda la provincia a decirle la vía está destruida, está mala. Y tres meses van a estar tranquilos porque se le hizo el mantenimiento y están tranquilos. Claro, es que estas vías están supeditadas o a la lluvia o al tráfico intenso de vehículos también. Correcto. Que hay por ahí, por el maíz y todo eso. Entonces, por todo lado, ahí requiere hacer una vía estable. Y por eso es que yo le he dicho a la provincia desde el año 2014 que hay que dar un giro al trabajo de vialidad y pasar a la fase de mejoramiento vial, no quedarnos únicamente en el mantenimiento, no es que no sea necesario, no es que no sea importante, es importante el mantenimiento, pero pasar a una fase, ya llamémosle, de mejoramiento vial. Y qué es mejoramiento vial? Es asfaltarle la carretera. Esto. Qué es lo que hemos dicho. Qué es lo que va a hacer en el Arenal. Correcto. Entonces, yo me complace, me place decirle a loja, vamos a entregarle a loja hasta el próximo año, al menos 30 carreteras asfaltadas, 30 parroquias rurales estarán asfaltadas. Bueno, muchas de esas vías terminadas, otras estarán en ejecución cuando yo termine mi gestión en mayo del próximo año, pero le habremos resuelto el problema a 30 parroquias rurales. A eso súmele usted 24 parroquias que no necesitaban ser asfaltadas porque están ubicadas al pie de la red estatal de carreteras. Al filo, al filo de... Correcto. Como San Pedro de la Bendita, o San Lucas, o Urdaneta, o Malacatos, o Vilcabamba. Entonces, hay 24 parroquias que tienen esa situación, que no necesitan ser asfaltadas. 24. Dos que se habían hecho antes del 2014, antes de mi administración, dos parroquias. Son 26. Y 30 que nosotros vamos a atender son 56, doctor. 56 parroquias. La provincia de Loja, como usted sabe, tiene 78 parroquias rurales. ¿Cuántos dejó haciendo el ingeniero Oquilla? Él creo que dejó haciendo como 60, 70 parroquias. Ese hombre no se daba abasto. No, no, no se ha hecho casi nada en el pasado. Estamos hablando de iglesias, no de... Si era un tigre para una iglesia, él la pintaba, les arreglaba. A los sindicatos, a los gremios, ese era su mundo. Pero es una buena persona, es una buena persona. Sí, sin duda. Entonces, van a estar 56 y son 78. Van a quedar 22 parroquias que tendrán que ser atendidas en el futuro. Y ojalá, pues, quien continúe pueda seguir cumpliendo este objetivo de que en algún momento todas las parroquias rurales de Loja tengan una vía asfaltada. Quedarán 22 y una de ellas será Vicentín. Bueno, eso ya dependerá también de las próximas prefecturas, porque también para ser justos me van a decir, y por qué no mencionas al ingeniero Guestamante, que tampoco asfaltó un metro. Entonces, debe ser cierto, debe ser justo. Pero es importante las autoridades. Ahora, la carretera, que también es un reclamo permanente, la de Huayquichuma, estamos de acuerdo. Zambi, Huayquichuma, el río Pindo. Esa no tiene ninguna posibilidad, ¿verdad, ingeniero? Por el cuento este que es del Estado, que no es competencia del gobierno provincial. Entonces, sí se complica eso, ¿no? Vea, yo no diría que no tiene ninguna posibilidad, ¿no? Pero... ¿Cuánto es el presupuesto? Hacerlo a toda la vía, sí. Eso es muy, muy difícil, porque son 54 kilómetros. Los estudios que se hicieron creo que nos llevaban a un... No sé, no tengo en la mente por qué son... Pero nos llevaban a un presupuesto como de 50 millones de dólares, una cosa así, ¿no? Pero no es del otro mundo. Imagínense lo que costó la ruta viva de Quito. La ruta viva es, ¿no? Sí, sí, pero estamos hablando de una vía... Claro, si el Estado quisiera hacerlo como gobierno central, pero usted sabe que desde hace muchos años el gobierno ya se desentendió de aquellas vías. Ahí está el asunto, pues. Sí, se desentendió. Es que ese es el problema. El problema es de orden político, incluso. Porque así es, pues toman las decisiones que vamos a hacer acá. Político y económico, ¿no? Sí, pues siempre van de la mano. Sí, siempre van de la mano. Entonces, vea, lo que se puede hacer con esa vía, que está bien que usted la pregunte, varias cosas se pueden hacer. Es que siempre nos preguntan y nos están reclamando. Mire, primero se puede hacer por etapas, ¿no? Se podría hacer, por ejemplo, en una primera fase se podría de pronto intentar asfaltar desde las chinchas hasta Zambi. De chinchas a Zambi son 16 kilómetros. Eso ya es algo que uno puede considerarlo, ¿no? Después hay otro tramo, no sé si usted conoce y le sugiero algún rato que pueda visitarlo, doctor Aponte. Ya. Es la llegada al río Pindo, ya para pasar a Portobelo. Allí hay un sector muy lindo, ¿no? Que se llama El Trapiche. El Trapiche. Sí, sí. Hay un conjunto de balnearios, balnearios muy bonitos, ¿no? Del río Ambocas. Al pie del río Ambocas. Ajá. Y esos balnearios permiten que mucha gente de Portobelo, de Zaruma, de Piñas, vengan, cruzan hacia Aloja, sobre todo los fines de semana. Claro, es que ellos tienen todos sus ríos contaminados con la minería. Y eso es lo que va a ocurrir acá en Fierro Urco, si los de Portobelo están acorralados. Donde que se dé esta minería acá, no tendrán escapatoria esa gente. Y que hay una parroquia, hay una parroquia cerquita del Pindo, que se llama El Rosario. El Rosario, claro. Que no pertenece a Catamayo, como Zambi y Huayquichuma. ¿Pertenece a Portobelo ya? No, El Rosario es de Trabajo. Ah, Chahuarpamba. Pertenece a Chahuarpamba, correcto. Perdón, solo lo hice para ver si usted se daba cuenta. Entonces, desde el sector del Trapiche, solo termino esta partida, desde el sector del Trapiche hasta el río Pindo, son nueve kilómetros. Nueve kilómetros, sí. Entonces, también es un tema que está dentro de las posibilidades de un alumno considerado. Rapidísimo, la vía Cera, Chantaco, Taquil. La vía Villonaco, Taquil, Chantaco, Chiquiriam. Bueno, ayer estuve ahí, ayer recorrí la vía, se está trabajando, está ya con todo el ancho de vía, está puesto… ¿Hasta dónde? Está puesto ya su base, bueno, está asfaltado hasta Cera. ¿Siempre estuvo ahí? Sí, estuvo desde hace un par de años, pero ya se ha hecho todo el ancho de vía, se ha colocado alcantarillas, su drenaje, material de mejoramiento, su base. ¿Hasta dónde? Hasta el kilómetro 23, que está ahí acerca de Chantaco. Chantaco está en el kilómetro 26. Estamos ya cerquita de Chantaco, ya se va, se está planificando ya colocación de base y asfalto, y la carpeta asfáltica. Esperamos, ayer estimábamos que en agosto, quizá para la tercera semana de agosto, se puede empezar a asfaltar ya, el tramo que va desde Cera hasta el kilómetro 23. Y hay otro frente que está trabajando en el tramo Chantaco, Chiquiriam. Una obra importantísima, muy linda, son 36 kilómetros, enorme la vía, pero está avanzando, doctor. Solamente invitarle, para el 6 de agosto vamos a inaugurar la vía Celica-Posulpindal, una linda, la vía Celica-Posulpindal. Muy, muy bonita, sí, la he recorrido ahora ya por la antena, pues está ahí, y he ido varias veces, todavía no había la señalética, ya está con la... No, están ya, hoy empieza la señalización, y estará lista para ser entregada formalmente el 6 de agosto a la comunidad. Y el 13 de agosto se va también a entregar la vía El Carmero-Lauro Guerrero, en el Cantón Parques, son dos vías que entregamos. Pero el 6 de agosto, ¿en dónde es el baile, la ceremonia? En Pozo. En Pozo, ya. Cordialmente invitado. Ya, muy bien. Ahí va a estar el ingeniero Villamaba, de ley, para bailar. Ahí va a estar el ingeniero Villamaba, de ley, para bailar.